Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos en nuestro segmento de derechos humanos y democracia. Hoy vamos a hablar sobre la libertad de prensa. Recientemente se han registrado más casos de acciones de parte de la autoridad estatal contra el libre ejercicio periodístico en nuestro país. También estos casos han sido expuestos a nivel internacional. Hasta la fecha no se ha actualizado el informe en torno a estas situaciones que ponen en riesgo nuestro ejercicio periodístico como periodistas, valga la redundancia. Para hablar sobre esta temática y los avances que ha habido en este sentido, he invitado a Guillermo Medrano. Él es básicamente un defensor de la libertad de expresión en nuestro país y forma parte también como colaborador del organismo Voces del Sur, que también está pendiente de la situación que vivimos los periodistas en Nicaragua. Le doy la más cordial bienvenida, don Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marco. Buenos días. Y un saludo a tu audiencia de Canal 12 y la revista Matutina. Buenos días, Nicaragua. Bueno, aquí estamos nuevamente. Don Guillermo, ¿cómo está la situación de libertad de prensa? Bueno, conocimos hace algunos días una alerta que ha emitido desde Voces del Sur y que fue replicada por organizaciones nicaragüenses. La detención o retención de un periodista corresponsal de un medio televisivo. ¿Persiste en este tipo de agresiones e intimidación? Mira, el 2021, por el mismo año de ser un año electoral, va a ser un año gris o se va a poner todavía aún más oscuro el tema de poder realizar un trabajo periodístico de manera independiente, sin ninguna obstrucción al trabajo. El caso que documentamos antier, hace dos días, el caso del corresponsal del Canal 10 en el departamento de Madrid, aquí en Rivera, fue un caso atípico. Verdaderamente, él andaba haciendo unas coberturas, creo que está ahí en el sitio de San Sebastián de Yalí y de repente apareció una mujer ahí como denunciándolo y de repente como que hasta lo acusaron como de que quería robarse algo. Con el caso de Jactiel, ya en el mes de mayo han sido dos casos. Recordad, y yo creo que en otras oportunidades, lo yo les cuento, Jactiel está vetado en el departamento de Madrid hasta para poder realizar coberturas de accidentes de tránsito, que es una cosa tan básica que podría ser hasta un servicio social, porque si uno a través de un medio de comunicación se da cuenta que un familiar sufrió un accidente, lo que crea es información y servicio a la comunidad. No es que tal vez el periodista quiera averiguar ni nada por el estilo. El anuncio o documentar un accidente de tránsito es un servicio de un medio de comunicación hacia la comunidad y también debe de ser una alerta para que los conductores tengamos más cuidado cuando nos desplazamos en las carreteras. Pero con Jactiel ya hemos visto dos oportunidades. La del pasado primero de mayo, queriendo dar cobertura a un accidente de tránsito que hizo ella la Huina, fue expulsado directamente del área donde se había dado el accidente y le dijeron que él no tenía derecho, que él no tenía derecho a documentar, que se apartara y que más bien estorbaba. Pero miramos nosotros cómo de forma directa había medios oficialistas ahí documentando y haciendo entrevistas al conductor que como había sido y cosas por el estilo. La situación es más difícil y es más complicada contra los medios de comunicación independientes que son los que han estado en el lobo del huracán durante estos meses y principalmente en los últimos tres años desde que inició la rebelión cívica de abril. Ahora, ¿cómo se ha comportado este año, en los primeros meses, ahorita hasta este mes de mayo? ¿Se incrementan los casos? ¿Se mantienen? ¿Hay objetivización de periodistas, de colegas en el ejercicio de sus funciones? ¿Cómo están viendo ustedes este panorama que se está viviendo? Mira, el primer trimestre nosotros reportamos, el primer trimestre correspondiente a enero a marzo, reportamos una cantidad de 53, logramos documentar, ¿verdad? Logramos documentar una cantidad de 53 casos de violaciones, pero de los 53 casos de violaciones, 43, o sea, el 80% o el 90% eran agresiones y ataques contra hombres y mujeres de frente. Cinco, negativas u obstrucción del acceso a fuente informativa. O sea, cuando te obstruyen tu trabajo periodístico, como el caso que te estaba de contar, pues, directamente lo que te pasó aquí en el pasado primero de mayo. Bueno, recién acabamos de finalizar este abril y ya estamos trabajando el informe del mes de abril, ya está en proceso de diseño. ¿Y qué encontramos en el mes de abril? 27 casos. Casi estamos como a uno por día. Eso nos dice que cada 30 horas en Nicaragua se da o se registra un caso de envelación a la libertad de prensa. De esos 27 casos, nos encontramos en que 22 son siempre agresiones y ataques, que va desde lo que es intimidación, asedio, amenazas gráficas, amenazas corporales, discurso estigmatizante que tiene que ver con hacer creer que el periodista es enemigo de las autoridades actuales del gobierno actual. Ahora, ¿hay algún mecanismo de protección para estos colegas periodistas que se encuentran en situaciones tan dramáticas, tan peligrosas como retención de policías o cualquier tipo de agresión de parte incluso de fanáticos afines a algún partido político o agrupación? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes para continuar el libre ejercicio periódico? Lamentablemente, medidas de protección no hay. Lo que nosotros hemos recomendado es que el propio comunicador tenga sus propias automedidas de autoprotección. Por decir un ejemplo, tener y mantener la visión de trabajo en equipo. Si vas a realizar una cobertura, no andes solo. Manejar o informar al medio de comunicación cuando te dejes una cobertura al menos cada 10 minutos donde estás o donde te estás movilizando. Segundo, tratar en todo momento de tener un mecanismo de auxilio, tener con toda la claridad un número de emergencias que lo más lógico es en tu medio de comunicación donde vos vas a poner una alerta. Por decir un ejemplo, el caso de lo que le pasó a Miguel ayer, inmediatamente en su grupo de comunicación para que él trabaja, él logró poner, me estás llevando preso, me estás deteniendo. Y ahí generó la alerta y logró el mismo medio de comunicación, pues también hacer las gestiones y hacer las diligencias. Y nosotros como nos dimos cuenta también de ese tipo de situaciones. Entonces, lamentablemente, el mismo estado de Nicaragua, solo para que tengas un ejemplo, a partir de la crisis, hasta marzo del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a periodistas, familiares y trabajadores de medios de comunicación había entregado más de 63 medidas cautelares, de las cuales ninguna de ellas se ha cumplido. Algunos periodistas nos han expresado que, por el contrario, cuando reciben las medidas cautelares, el ambiente es más hostil, es de mayor asedio, es de mayor intimidación. Entonces, la medida la tenemos que tomar desde las propias salas de redacción, desde los propios medios de comunicación y desde la propia persona. Tomar sus propias medidas, no andar solos, saber dónde reportarse y buscar como la visión de trabajo en equipo, no andar solos. ¿Dónde se ubica Nicaragua en este sentido, a nivel de la región? Entendemos que, por ejemplo, Voces del Sur documenta estos casos de ataques a la libertad de prensa en varios países del hemisferio. ¿Cómo se ubica Nicaragua a nivel internacional en este sentido? Bueno, aquí tomemos en cuenta dos referentes. Recientemente, ahorita en el mes de abril, el organismo internacional Recortero Sin Frontera nos ubicó en su evaluación 2021 en el lugar número 121, retrocediendo cuatro lugares en base a la evaluación del año 2020. Eso nos posiciona de que cada día nos vamos alejando más de los estándares internacionales relativos a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. Entonces, se va poniendo como de lo gris a lo negro y ya casi llegando a los robos. Según Reporteros Sin Frontera, cuando vas allá del número 150, ya estás en situación de extremo riesgo, como son los países de Corea del Norte y todo ese tipo de cosas. En Nicaragua, a nivel de Centroamérica, y lo vimos nosotros en el reporte de Recortero Sin Frontera, solamente Costa Rica está en un mejor lugar, que está en el lugar número 8. Y Nicaragua solamente supera a Honduras, que está en el lugar 142. Entonces, nosotros nos vemos que estamos en una situación totalmente diferente, totalmente adversa, que aunque no nos parecemos a lo que sucede en los países del Triángulo Norte, como lo de Guatemala, El Salvador y Honduras, porque tal vez, y gracias a Dios, pues aquí no se dan asesinatos de periodistas, pero sí, hay otras formas abusivas, hay una forma represiva, donde hay agresión, asedio, y otras formas intimidantes para limitar el trabajo de la prensa libre e independiente. Mientras estaba escuchándonos, don Guillermo, la gente se puede preguntar, ¿por qué es tan importante defender la libertad de prensa en una sociedad? ¿A qué contribuye el ejercicio de los hombres y mujeres de prensa? Mira, la libertad de prensa, como decía el héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, es la primera de todas las libertades. Si yo tengo libertad de prensa, tengo libertad de expresión. En el caso de la libertad de prensa, tiene doble beneficio. Por un lado, a mí como ciudadano común y corriente, me permite acceder a fuentes informativas, ¿verdad? Yo como ciudadano tengo derecho a escoger o a seleccionar el medio de comunicación, la plataforma en el cual yo considero que creíble, y en el cual yo considero que me puede brindar información veraz, objetiva y de calidad. Ese es el beneficio que tengo yo como audiencia. En el caso de los medios de comunicación, lo que mandata el artículo 19 de la Convención Internacional, la Convención Mundial de los Derechos Humanos, que está consagrado también en nuestra Constitución Política, en el artículo 26, que los medios de comunicación tienen derecho a buscar, recibir y difundir información. ¿Y por qué es importante? Porque una sociedad informada toma mejores decisiones de vida. Si yo estoy informado, por decir un ejemplo, que aquí en Nicaragua hubiéramos, o el Estado, el gobierno, el Ministerio de Salud, hubiera tenido un manejo responsable del tema de la pandemia, hubiésemos mitigado los riesgos y hubieran sido menos las personas muertas. Pero como no ha habido información, algunas personas creen que tal vez la situación ha estado o sigue normal, y siguen los amotinamientos, las aglomeraciones, y eso genera en lo que se convierte en pérdidas de vida. Porque la información es poder, y cuando está ese poder, vos lo trasladás a los ciudadanos, tomás mejores decisiones. Uno toma mejor decisión cuando estás informado. Don Guillermo, le agradezco por su tiempo y por sus comentarios respecto a la situación de la libertad de prensa en Nicaragua, uno de los pilares fundamentales, ¿no?, de cualquier democracia en cualquier país del mundo. Le agradezco por su tiempo. Gracias, Marco, y saluda a toda tu amplia audiencia de Canal 12. Muy buenos días. Gracias, Don Guillermo. Buenos días y buenos días también a nuestros amigos que nos vieron a lo largo de este segmento. Hacemos un breve corte al regresar más información y entretenimiento en Buenos Días, Nicaragua.